Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alabes, tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Hoy es domingo decimosexto del tiempo ordinario. Hoy vemos a Jesús preocupado por el descanso de los apóstoles, después de su dura labor y por la multitud que no tienen buenos servidores, ni tampoco tienen que comer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos. Cuando los apóstoles regresaron de su misión y se reunieron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces les dijo, vengan ahora ustedes a un lugar solitario y despoblado y descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron, pues, en la barca a un lugar despoblado y solitario. Pero muchos los vieron irse y se dieron cuenta, y a pie se fueron corriendo de todos los pueblos y llegaron allá antes que ellos. Al desembarcar Jesús y ver toda esa multitud, sintió compasión por ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Entonces empezó a darles muchas enseñanzas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy queridos en el Señor, el domingo es el día del Señor, y es el día del Señor porque es el día de la victoria. Cristo ha vencido el pecado y la muerte. El domingo Cristo ha resucitado. La iglesia desde entonces, semana a semana, celebra este como el domingo de la victoria de Dios. Y al celebrar el domingo como la victoria de Dios, celebra también la victoria de los que somos seguidores. Porque como Cristo resucitó, quienes nos hemos puesto a sus pies como discípulos suyos, resucitaremos también con Él. La promesa tiene cumplimiento, y lo que Jesús nos ha prometido, se cumplirá. Semana a semana, celebrando la resurrección del Señor, la iglesia se reúne en la celebración eucarística. Siente que arde en el corazón la palabra de Dios, y en la fracción del pan permitimos que se nos abran los ojos. Así la Eucaristía se constituye para nosotros un elemento celebrativo. Celebramos a Cristo muerto y resucitado. Celebramos que nos esté dirigiendo la palabra como el Señor de la vida, que habla, y es la palabra de alguien que vive. Celebramos la Eucaristía como el acontecimiento, que nos permite abrir los ojos y palpitar en el corazón la presencia viva y real del Señor resucitado en medio de nosotros. Jesús siente compasión de la multitud. Están como ovejas sin pastor. Lo que mencionaba en aquella época sigue siendo válido hoy. Jesús sigue teniendo compasión. El Señor es compasivo y misericordioso. La humanidad necesita quien alivie su pena. La humanidad necesita quien le consuele. La humanidad necesita quien entregue a Jesús. Hoy la palabra del Señor es una provocación, hermanas y hermanos, para que salgamos a buscar en las esquinas, en las calles, las ovejas heridas, las ovejas que han caído en el fondo, las ovejas que están amenazadas por los lobos hambrientos, y las curemos, las carguemos sobre los hombros, las regresemos al rebaño. Esa es nuestra misión. No podemos permitir, como si nada estaba ocurriendo, que las ovejas sigan deambulando, como si no tuvieran pastor. El rebaño, la humanidad, tiene un pastor, y es Jesucristo. Llevemos las ovejas al rebaño, con el único pastor que es Jesucristo. Amén. Oh Padre, de quien brota la vida y a quien se acerca todo el que busca la verdad y el amor, sé generoso ante nuestras súplicas. Danos el don de tu misericordia y gratitud por tu inmensa bondad. Amén. ¡Feliz domingo, queridos amigos y amigas!